Vívelo, siéntelo, Carrera FM, junto a ti, una vez más. Dile un saludo para todos los grandes amigos de Carrera FM Radio Internacional. Ingeniero, bienvenido a los micrófonos de Carrera FM. Muchas gracias. Gracias, mi querido Aquiles, por la oportunidad de saludar con los amigos y a los tiempos verle a usted. Fue un placer enorme. Muchísimas gracias. Encontrarnos. Pues aquí, sabe, estamos en la casa disfrutando de la música, que esta, yo digo, es mi enfermedad. Entonces, hemos disfrutado un poco y me encanta, me encanta la música y es lo que, es como una terapia, ¿no? La música, cojo la guitarra, el piano, el sintetizador y eso es lo que, después de las horas de trabajo, pues uno se deleita haciendo música. Qué lindo, pues, esa música del pentagrama sentimental ecuatoriano especialmente, ¿no? Y otros géneros también. Y para nosotros es un gusto, pues, estar aquí a los tiempos visitándole, estrechando un lazo de amistad. Y le vamos a pedir más adelante que nos deleite con su buena música e inclusive, pues, que le dedique una canción. Ese bolero para la señora Normita. Algunas palabras a usted para Carrera FM Radio, su saludo. Pues, ha sido para nosotros una sorpresa muy bonita, muy agradable saber que está dedicado a la comunicación y todo eso. Lo felicito aquí, le dice que siga adelante. Es, me siento orgullosa porque hay gente que se va superando, saliendo y, por lo menos, de esa manera, hacer conocer lo que hay en San José de Minas, que es nuestra tierra querida. Ingeniero Gustavito Moya, un personaje ilustre de San José de Minas. El saludo para todos los amigos que le ven, que le escuchan a través de este canal. Bueno, pues, para mí, una manera de saludar sería dedicarles una cancioncita en piano. Muchísimas gracias. Un aplauso, por favor. Un aplauso. Un aplauso, por favor. ¡Gracias! 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 Un bolero, quiero cantar un bolero Un bolero, que diga lo que yo siento Un bolero sincero, alegre y traducido Un bolero, mierda y grande como mi amor Un bolero, para bailarlo sin prisa Un bolero, para agrandar tu sonrisa Que te cuente, que te diga cómo te quiero Un bolero, mierda y grande como mi amor Porque a pesar de que vivamos juntos Hoy me parece que andamos distantes Es por eso que te quiero volver a enamorar Un bolero, para amarrarte tu cintura Un bolero, para amarrarte tu cintura Para alcanzar la locura, para alcanzar la locura Que te cuente, que te diga cómo te quiero Un bolero, mierda y grande como mi amor Porque a pesar de que vivamos juntos Porque a pesar de que vivamos juntos Hoy me parece que andamos distantes Es por eso que te quiero volver a enamorar Y es por eso que te quiero volver a enamorar Y es por eso que te quiero volver a enamorar Y es por eso que te quiero volver a enamorar Y es por eso que te quiero volver a enamorar Y es por eso que te quiero volver a enamorar Y es por eso que te quiero volver a enamorar Y es por eso que te quiero volver a enamorar Y es por eso que te quiero volver a enamorar Y es por eso que te quiero volver a enamorar Y es por eso que te quiero volver a enamorar es por eso que me quiero volver a enamorar, porque a pesar de que vivamos juntos, hoy me parece que andamos distantes, es por eso que me quiero volver a enamorar, a enamorar. Vivido, siéntelo, Carrera FM, junto a ti, un, un, una vez más.